hola qué tal todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy el señor youtube qué tal y bueno el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer plantillas para tus vídeos y así que si eres youtuber o si los quieres para un proyecto escolar o lo que sea pues igual este tutorial te puede funcionar bien vamos a ir a google vamos a hacerlo de una forma pues vamos a hacerlo de una forma muy sencilla vamos a escribir aquí en el navegador así vamos a escribir computadoras computadoras espacio y le vamos a poner png siempre acuérdense de poner esto png ok png vamos a dar ahí y vamos a descargar pues una obviamente que nosotros ya debemos de tener nuestro vídeo grabado sí entonces por ejemplo vamos nosotros a poner vamos a poner vamos a poner vamos a poner qué les parece si ponemos esta vamos a darle aquí en guardar imagen como ahí la vamos a orden el escritorio y listo no ya está bueno lo vamos a dar una manera muy sencilla aunque está la imagen de acuerdo vamos a abrir nuestro camtasia donde está camtasia acá está camtasia camtasia estudio 8 y lo vamos a hacer pues de una forma pues como les digo sencillita no que no nos cueste tanto trabajo y en caso de que si eres youtuber o como te comento pues si los quieres para un proyecto escolar pues lo haces y listo bueno voy a esperar que me termine de cargar esto más adelante después en otro vídeo si este vídeo llega a algunos 100 likes por lo mínimo voy a hacer la otra parte del vídeo pero que sea con android de acuerdo o sea que 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 hagamos las miniaturas con android lo voy a poner aquí discar porque de boca tenía yo ya hay un proyecto lo tenía tenía yo un proyecto ya por ahí voy a esperar que me cargue porque que no se que puta se está diciendo pero no sé por qué me apareció eso pero voy a quitarlo porque no quiero eso no sé ni por qué carajo apareció ahí es que miren camtasia lo instalé yo hace rato y y quiero ver que ya no hay ganado y quiero ver que ya no hay ganada aquí hay unos archivos todavía unos archivitos ahí y quiero ver que ya no hay ganada aquí hay más cosas que también tengo que quitar tengo que quitar tengo que quitar esto porque si no miren me va a dar me va a dar un patatus ok no sé por qué diablos me apareció eso pero en fin vale bueno voy a quitar esto no sé por qué me apareció ese pues ese 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 proyecto de acuerdo entonces nosotros aquí tenemos ya nuestro espacio pues vamos a decirlo por alguna manera nuestro espacio de trabajo completamente limpio y bueno aquí nosotros entonces vamos a importar la imagen si aquí del escritorio vamos a importar la imagen que es esta y vamos a importar un video en este caso yo por ejemplo tengo acá un video tengo videos donde están mis videos los tengo en ay carajo donde están los videos no donde están mis videos hombre chispas acá están los videos bueno ok por ejemplo aquí tengo uno este es un video mío que yo grabé entonces vamos a hacerlo como les digo de una manera muy sencilla vamos a colocar aquí en el track 1 la imagen ahí tenemos nuestra imagen la vamos a ajustar a toda la pantalla ahí le podemos poner un fondo detrás si es posible pero para que no nos hagamos complicada tanta la vida por eso es que les dije que lo íbamos a hacer de una de una forma muy pues muy este muy sencilla y luego vamos a poner el video arriba así de acuerdo y vamos a ajustar el video al tamaño de la imagen de la pantalla de la computadora por aquí por aquí más o menos por ahí así repito que este es un video mío y damos clic afuera ok y ahí se vería que tendremos una pues una este o sea que tendremos el ajuste si del video o sea tenemos que ajustar el video a la pantalla y vamos nada más a alargar todo lo que es esto hasta acá uy se me fue se me fue se me fue uy 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 se me fue la onda vamos a alargarlo más hasta donde termine pues el proyecto el video ta 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 tarararara tarararara tarararararara j type j 5000 r 15 r 15 r 15 finalmente que si ustedes quieren ponerle una imagen de fondo le tienen que ponerle el efecto chroma key Después voy a hacer un remake más largo de este video Ahora sí que esto nada más es completamente rápido Para los que no quieran tomarse mucho tiempo Y para los que no quieran hacer mucha fantasía Entonces quedaría así el video Y cuando ustedes lo guarden y lo reproduzcan Pues obviamente que se va a ver así Hola a todos chicos, que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Por ejemplo todo esto es lo que está ahorita en este momento en mi escritorio De acuerdo, entonces como ven Nosotros al ajustar el video se ve en la pantalla de la computadora Como si lo estuviéramos viendo nosotros De acuerdo, así que así es como quedaría el proyecto Bien Así que nada chicos Pues chicos ha llegado el final de este video No olviden suscribirse al canal Darle like Compartir Comentar Y bueno pues me agradecería que Que me dieras tu opinión De que tal te parece este video Y todos los demás que voy a estar subiendo Porque tenemos ya mucho contenido más que subir Para este canal Pues chicos yo me despido Soy el señor YouTube No les quito más su tiempo Pasen bonita noche Hasta luego